Música Estamos en el pleno centro de lo que es Mar de Ajó en el medio de dos esquinas, por eso le pusimos ese nombre titulando dos esquinas históricas de lo que es Mar de Ajó tanto Bendita, que en su momento era Asis, muchos años y bueno, en mi caso con el Café Carnac, que yo sigo manteniendo el nombre también son dos lugares de muchísimo tiempo y que rivaleran un poco lo que es la historia de Mar de Ajó con eso, como puntapié inicial, salimos a tratar de armar un festival que conllevara poder reflejar un poco toda nuestra cultura costera cultura gastronómica, cultura artesanal todo lo que tenga que ver con la costa, con los productores locales con las cosas que hacemos acá, para nosotros y para la gente eso fue el puntapié y la línea en la cual nos basamos para hacer este festival la verdad que el calor humano se siente y yo creo que a medida que va a ir desarrollándose el festival va a estar cada vez más lindo así que nosotros súper contentos conforme con esta primera etapa que es el primero y ya con ganas de hacer otro así que bueno, vamos a ver si nos acompañan nosotros encantados porque realmente lo disfrutamos mucho nosotros tenemos el apoyo de la municipalidad nos dio una mano grande con todo lo que es sonido, escenario estamos súper agradecidos por eso también y también invitamos a la parte provincia en la cual trabajo a recreo donde bueno, hacen juegos, tienen cosas interactivas realmente ofrecen una serie de cosas lindas como para que la gente también interactúe tenga un poco de entretenimiento para los chicos yo creo que como toda sociedad y toda comunidad las cosas se tienen que dar siempre en combo y en cooperativismo esa es la idea en la cual planteamos este festival se abrieron las expectativas para que nos conozcamos más entre los comerciantes, para que nos aunemos más para que laburemos más en conjunto y yo creo que cuando se hacen así las cosas se logra mucho más y con mucho mejor resultado chicos este es el primer festival y ya tenemos un ambiente que es divino